Si hay gente de Géminis, dice Tauro, no, mejor Tauro, mira, están diciendo escorpión Géminis, ¿no hay gente de Géminis? Vámonos contigo, querido Géminis, dale like a este video, vamos muy bajos, vámonos contigo, querido Géminis, Géminis. Para ti, querido Géminis, en general me sale muy marcado, el amor abrázalo infinito, rodeate de amor, si hay personas que quieren pelear, déjalos, rodeate de amor, rodeate de personas que te dejen enseñanzas, rodeate de personas que te den amor, rodeate de personas que te den buenos comentarios, rodeate de personas que te den cariño y amor, no negatividad, ¿me explicó? Cuidado con eso, Géminis, rodeate de personas que realmente te amen, no personas que solamente te quieran utilizar, de nada nos va a estar sirviendo eso. Así que, querido Géminis, en esta semana, rodeate de amor. Vamos a ver acá de este lado, dinero, para ti, querido Géminis. Para ti, querido Géminis, en cuestión económico, traes desórdenes, desórdenes de papeles, traes desorden de documentos, desórdenes de pago de impuestos, tienes que saber cómo manejar esa situación, traes desórdenes de papelería, desórdenes de documentación, desórdenes en cuestión de papelerías y así. Tienes que poner mucha atención a todo lo que son papeles, querido Géminis, porque traes papelería, documentos, situaciones de papeles, dice que también hay un dinero perdido o una venta, una comisión, algo que te tienen que pagar. En esta semana hay que enfocarse mucho a eso. Dice que no dejes tus finanzas o no dejes tus papeles a contadores, tu pago de impuestos, no se lo dejes a personas que no saben llevar muy bien un buen control. Pon mucha atención a tus finanzas porque puedes tener un problema económico. O si tienes un negocio propio, hay que ponerle mucha atención a quien te atiende ese negocio, porque puede haber pérdidas, puede haber situaciones de dinero o algo que nos pueden estar estancando en cuestión de la economía. Así que pon mucha atención quién te maneje tu negocio, quién está llevando las finanzas de tu economía, hasta para tu esposa o familiares, mamá y papá. Si tienes familiares o tienes personas, que pongas mucha atención a la familia, los negocios, porque a veces le dejamos los negocios a la familia y nos va como en feria. Así que ojo con eso. A quién le dejas las finanzas esta semana, pon mucha atención en cuestión de los dineros, porque puedes tener alguna situación de papeles, documentos, hacienda. Dice igual pago de luz, agua, teléfonos. traes un desorden allí en cuestión que vas a traer de pago. No lo se lo dejes a terceras personas. Tú tienes que hacer todo en cuestiones de los dineros. Dice que acá también me sale muy marcado. Si tuviste alguna traición o te sientes bajoneado, querido Géminis, por sentimientos o algo, no lo lleves tanto a lo económico, porque Géminis te vas a sentir deprimido y esto te puede estar llevando a que todas las finanzas bajen. Así que ojo con eso, Géminis, no te me deprimas, dale para adelante y no dejes caer en cuestión de la economía porque te puedes deprimir o puedes traer algunas situaciones en cuestión del dinero y lo dejas. Géminis, pon mucha atención por ese lado. No te vayas a estar deprimiendo o vayas a tener alguna situación en cuestión de la economía. Así que Géminis, tienes que llevar muy bien todo lo que tenga que ver en cuestión de economía, en cuestión del dinero, en cuestión de papeles, todo lo que tenga que ver con documentos. Querido Géminis, pon mucha atención porque puede haber algunos papeles. Dice que el día 27 de este mes, alerta con una deuda que no llevas un control, no te vayan a dar un susto, hay que pagar los impuestos, hay que llevar un papel, hay que tener documentación. Así que alerta con eso en cuestión de papeles. También me sale muy marcado el número de la suerte, los números de la suerte para ti, querido Géminis. Géminis, los números de la suerte es 05, el 05, el número 70, el número 77, el número 14, y tu color es color rojo esta semana. Te vuelvo a repetir los números de la suerte para ti, querido Géminis, es 05-70-77-14 en color rojo. Pon mucha atención en cuestión de los negocios. ¿A quién le andas dejando el negocio? Pon mucha atención en cuestión del negocio. No vayas a tener problemas de dinero. ¿OK? Vámonos contigo en el dinero. Estás por ahí en el amor. Vámonos en cuestión del amor para ti, querido Géminis, en cuestión del amor. Listo, Géminis, en cuestión del amor, me sale muy marcado 5 de acción. ¿Qué quiere ser 5 de acción? Muy marcado. Tus ángeles quieren avisarte de un descalabro en cuestión del amor. Géminis, tus ángeles, los ángeles te están avisando, te avisan de un descalabro o te avisan de una sorpresa que tienes que estar enfocado. Tienes el derecho de alejar. Si estás soltero, tienes el derecho de alejarte de las personas tóxicas. Si estás casado, tienes el derecho, tienes el derecho de hablar. O así como los abogados, tienes el derecho de hablar. ¿Por qué? Porque a veces, Géminis, te callas muchas cosas. No quieres hacer sentir mal a tu pareja. Y está bien, pero tienes que hablar de lo que tú sientes y lo que tú quieres. Así que, ojo con eso, querido Géminis, tienes el derecho de hablar. No callarte muchas cosas, nene. Ok, tu compactibilidad me sale muy marcado con el signo de escorpión, escorpión y tauro. Escorpión y tauro es tu compactibilidad y me sale una relación sólida, siempre y cuando se hablen con la verdad. Géminis, tienes que hablarte con la verdad. ¿Quieres saber si regresa tu ex? Presente, pasado y futuro para ti, querido Géminis. Regresa tu ex. Sí, después de un trabajo de brujería, algo que le hicieron, algo que pasó, que lo separó o hicieron algo para separarlos. Hay algo, algo hicieron aquí que tu pareja te lo voltearon. Tu pareja estaba muy bien contigo y de la noche de la mañana te lo voltearon. Número, las letras, ¿qué letras son? Letra N. Letra S. Letra E. Letra L. Y letra A. Hicieron un trabajo de brujería, si tú tienes alguna pareja con las iniciales N, S, L, N, S, E, L, A. Quieren regresar contigo después de una brujería, algo que hicieron para que no estuvieran bien. Así que pon mucha atención con eso, porque así va a estar regresando. En resumen para ti, querido Géminis, esta semana tienes como que el amor te abraza. El amor, el amor te abraza. ¿Qué quiere decir? Déjate querer, deja que fluya el tema del amor. El amor te va a sorprender. Traes algunos desórdenes económicos, o traes unos desórdenes que tienes que darle prioridad en cuestión de los pagos, Géminis, luz, agua, teléfono. No lo dejes a la ligera y pon mucha atención a tus pagos, la tarjeta de crédito, la mensualidad del carro, la mensualidad del gas. Si tienes un negocio, tienes que poner mucha atención a los proveedores, ¿ok? Y no involucrar a tu familia en el negocio. Pon mucha atención en eso, Géminis, no involucres a la familia en tu negocio. Negocio, número de la suerte 05707714 y tu color es color rojo. ¿Ok? Así que pon mucha atención y en el amor, los ángeles te van a avisar de una sorpresa, los ángeles te van a avisar de una traición, los ángeles te van a sorprender esta semana. Prenden una veladora rosa a los ángeles guardianes para que te traigan alegría esta semana. No se te olvide darle like a este video. Veo muy poquitos likes. No le han dado like al video. ¿Qué pasa? Hay que darle like al video. Suscríbete a mi canal de YouTube, Rancés Vidente. ¿Qué pasa?